El productor, actor y cantante mexicano Eduardo Verastegui promociona su película Little Boy, que se estrenará el jueves 27 de agosto en distintas salas de cine del país. Es una historia americana con un mensaje universal para toda la familia, hecha por mexicanos, fondeada por mexicanos, filmada en México. Una película que está diseñada a despertar la niñez, la inocencia, la pureza, que todos teníamos de manera perfecta cuando éramos niños. Según Verastegui, el tiempo de producción de la película fue de seis años y los costos sobrepasaron los 25 millones de dólares. Hay un conflicto dentro de mí, por un lado decías que esto no se puede, es muy caro, muy difícil, es una película para un estudio, no para un cineasta independiente. Por otro lado, no tengas miedo, si se puede, la femo de montañas, así es que escogí irme por el lado de llevar a la pantalla grande a Little Boy. Con esta película Little Boy, su traducción al español como El Gran Pequeño resalta aspectos de la vida de un niño de ocho años que sufre de bullying debido a su baja estatura. Con imágenes de Alfredo López, esto es un informe de Marcela Rivera.